Génesis capítulo 5 Esta es la descendencia de Adán. El día que Dios creó a Adán, lo creó a semejanza de Dios. Varón y mujer los creó y luego los bendijo. El día que los creó les puso el nombre de Adán. Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó Zed. Después que nació Zed, Adán vivió aún 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Adán al morir tenía 930 años. Zed tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Después que nació Enos, Zed vivió aún 807 años y tuvo otros hijos e hijas. Zed al morir tenía 912 años. Tenía Enos 90 años cuando fue padre de Cainán. Después que nació Cainán, vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Enos al morir tenía 905 años. A los 70 años de edad, Cainán fue padre de Malael. Y después de que nació Malael, vivió Cainán 840 años y tuvo más hijos e hijas. Cainán al morir tenía 910 años. Malael fue padre de Jared a la edad de 75 años. Vivió aún 830 años después del nacimiento de Jared y tuvo otros hijos e hijas. Malael al morir tenía 895 años. Tenía Jared 162 años cuando fue padre de Enoch. Y vivió Jared después del nacimiento de Enoch 800 años y tuvo más hijos e hijas. Jared al morir tenía 962 años. Tenía Enoch 65 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Enoch anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total Enoch vivió 365 años. Enoch anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Matusalén tenía 182 años cuando fue padre de Lamec. Y después de que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años. Matusalén tenía 182 años cuando fue padre de Lamec. Y después de que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años y fue padre de otros hijos e hijas. Matusalén al morir tenía 969 años. A la edad de 182 años Lamec fue padre de un hijo y le puso por nombre Noé. Pues pensó, este nos servirá de consuelo en medio de nuestro trabajo y del cansancio de nuestras manos debido a la tierra que maldijo Yahvé. Vivió Lamec después de que nació Noé 595 años y fue padre de más hijos e hijas. Lamec al morir tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet.